Hace rato me escapé de pelotón, MVP como LeBron, cada vez que me pillaron yo le me dijo ron, tengo un flow cabrón, que vale un millón, y este caldo soy quien le pone sazón, antes de ponerte a hablar de mí, primero tienes que mirarte al DJ, yo ando pro pero como JC, y tú no tienes ni puna GC, así que ponte a trabajar y deja el verte, no soy para problemas, soy para buscar billetes, hay demasiada altura, ya yo despegué el cohete, y ahora pa' cogerme tienes que ponerte fuerte. En esto soy un pro y todos los vilos rompo, cantamos lindo pero te rapeamos ronco, lo pusimos a bailar en casa el trompo, y a toda esta gente lo dejamos mongo, y no lo saben lo dejamos confundido, por eso me río, tenemos prendido el caserío, la mujer arriba de mi como si yo fuera el marido, hay loca por probarlo mío. Los bonitos me están viajando en multiverso como Spiderman, tenemos que bailando el mismo canibal, y los que se rieron dime dónde están, ahora son pudding haciéndose falta por flan. Pa' trabajar y deja el verte, no estoy para problemas, estoy para buscar billetes, hay demasiada altura, ya yo despegué el cohete, y ahora pa' cogerme tienes que ponerte fuerte. Hace rato me escapé de pelotón, MVP como Lebron, cada vez que me picharon yo le di honrón, tengo un flow cabrón, que vale un millón, y este caso soy quien le pone cazón, antes de ponerte a hablar de mí, primero tienes que mirarte así, yo no profundo como JC, y tú no tienes ni puna JC. Así que ponte a trabajar y deja el brete, no estoy para problemas, estoy para buscar billetes, hay demasiada altura, ya yo despegué el cohete, y ahora pa' cogerme tienes que ponerte fuerte. Yo, yo, Libri Music, JC, y Samurai en la torre, mío, estamos en talla, estamos bellos, estamos bellos, estamos bellos, estamos bellos. Dale cintura, eh, dale cintura. Májame, vivi. Anyway, si te cuyo atrape, me hace mucho gusto. Yo ya perdí la energía,日本 de la tuación, Y gracias a todos, mi felicidad, hoy leyendo la rata y acel chavo para entrar y no también te quintoerme ve. Será sobre la tu para네 kolej. No te cuyo, no te cuyo separa.